El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha se eligió para recordar a las tres hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, también conocidas como Las Mirabal, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en una emboscada. En 1999 recibieron el reconocimiento de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que designó en su memoria el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este sentido, México y primordialmente Chihuahua aún es ícono de los feminicidios. La presidenta de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledesma, denunció que el gobierno del Estado tiene una simulación respecto al trabajo para el esclarecimiento de casos de mujeres desaparecidas y advirtió que están por romper el diálogo con las autoridades. Los feminicidios en Chihuahua continúan. Se tienen las cifras más altas de homicidios de mujeres. En este 2013 han sido asesinadas y violentadas al menos 146 mujeres. Más de 2.200 nombres fueron colocados en la Cruz de Clavos en memoria de las mujeres que han sido asesinadas desde 1993 a la fecha en Chihuahua. Este muro se encuentra enfrente del Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas y es, hasta el momento, todo un ícono. El 8 de marzo del 2002 comenzó la colocación de este símbolo, Cruz Rosa, que ahora es representativa de Chihuahua, el Estado donde matan a las mujeres y donde las autoridades no hacen nada. Con imágenes de Fabián Ramírez, para Antena TV, Gustavo Ramos.